Está el candidato a la presidencia por, creemos, el doctor Luis Fernando Camacho Baca. Ahí está, los saludos. ¿Cómo está Luis Fernando? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, querido Enrique, ¿cómo está usted? Un gran saludo. En este día, gracias por la invitación. Muy bien, ya me estaba reclamando la producción, me decía, lo hemos visto a Camacho paseando por todos los canales y a ustedes no nos visitan. No, pronto nos va a visitar, le dije, pronto nos va a visitar. Y gracias por aceptar la invitación de la producción. Gracias a usted, Enrique. Saludos para la señora Yequita, que debe estar mirando el programa, mi amiga, de Salón de Belleza. Así es, Enrique, igual ella le manda muchos saludos. Hoy día estuve conversando y le comenté que teníamos esta entrevista. Seguro que está mirando, muy bien, muy bien. A ver, Luis Fernando, esta noche nos acompaña acá en el SED, además de mi colega presentador Naim Torrico, está Huguito Salvatierra del MAS y también está Gaby Peña, candidata a senadora por Creemos, para que usted sepa con quiénes nos encontramos esta noche. Buenas noches, Luis Fernando, muy gusto. Buenas noches, buenas noches a los dos, señora, al candidato del MAS, igual, muy buenas noches, muchas bendiciones, felicidades a la señora y también a todas las madres cruceñas y bolivianas que forman parte importante y formaron parte importante de esta lucha y obviamente son aquellas a quienes le damos las gracias de haber dado la posibilidad de traernos al mundo, Enrique. Muchísimas felicidades a todas ellas a través de su programa. Muy bien, salimos a través del Canal 11 Televisión Universitaria en Santa Cruz y también la red AIT Televisión a nivel nacional con acceso al satélite, por lo tanto podemos llegar a los hermanos migrantes al exterior. Bien, a ver, quería preguntarle, Luis Fernando, ¿cómo está trabajando el gobierno que lidera la Presidente Yanine Áñez enfrentando el coronavirus? ¿Usted cree que lo está haciendo bien, que lo está haciendo regular, que lo está haciendo mal? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, sin duda que actualmente tenemos que ser francos de nuestra realidad. La salud está en terapia intensiva. Tenemos unos problemas realmente serios, no solamente porque durante 14 años el movimiento al socialismo dejó un sistema de salud bastante deteriorado. ¿En qué sentido? No hubieron las inversiones, no hubo la preocupación para poder dotar a nuestra ciudadanía, al pueblo boliviano, de todo lo necesario en la salud. No nos olvidemos que en el año 2018 el Colegio Médico hizo llegar un pedido a través del cual se establecía todo lo que necesitaban los bolivianos para tener un sistema de salud normal, no en pandemia, sino normal. Sin duda de que pasado esos 14 años, el gobierno actual ha tenido una gran oportunidad que es que el pueblo boliviano en sí ha acatado grandemente la cuarentena. Esa cuarentena que ha sido acatada por el pueblo boliviano tenía dos fines. El primero que era bajar la curva de contagio para que los bolivianos podamos tener la tranquilidad de no seguir llevando adelante ese peligro a la ciudadanía. Sin embargo, que ese tiempo de la cuarentena sea utilizado para que el gobierno pueda llevar adelante un plan, un sistema, un programa claro, contundente, serio de lo que es el equipamiento en salud. Estamos hablando no solamente de médicos, no solamente de enfermeras o de especialistas, sino también de lo que es el acondicionamiento de los centros para poder tener la posibilidad de que cuando la cuarentena se levante, sea la de ahora la dinámica o sea la total, si se hubiera dado, tengamos un sistema de salud fortalecido con todo lo necesario para poder atender la pandemia. Sin embargo, ha sido muy duro que aprovechando de la necesidad del pueblo boliviano han hecho unas compras impresionantemente bárbaras en los cuales se han guardado 20 mil dólares por respirador. Primero por respiradores que no sirven y segundo por respiradores que están con sobreprecio. Eso honestamente no lo había visto ni en el gobierno del MAS y a pesar de que ha habido una convivencia, un silencio cómplice entre ambos, ha habido de alguna manera una participación en dos momentos distintos. Y creo yo que el momento de hoy que el gobierno ha tenido las posibilidades de poder darle a los bolivianos las condiciones de tener un sistema de salud de acorde a lo que realmente necesitamos los bolivianos, no lo está haciendo y eso es triste, querido Enrique. Bien, por lo tanto, ¿usted cree que lo está haciendo muy bien, bien regular o mal, Luis Fernando, el gobierno enfrentando el coronavirus en una calificación corta? Honestamente, las medidas que quisieron iniciar fueron totalmente importantes, pero no la pudieron hacer. O sea que lo que hicieron lo hicieron mal y lo que pudieron hacer no lo hicieron. Para mí es triste más que buena o mala. Es triste ver porque veo desde los ojos de los bolivianos, desde los ojos de los bolivianos y no así desde los ojos del gobierno. Es triste ver que no está respondiendo a la necesidad del pueblo. Mala, mala. Le ponemos mala entonces. Bueno, y la misma pregunta, el caso donde usted vive, donde usted radica, ¿cómo ve así cortito el trabajo de la gobernación de Santa Cruz es buena, regular o mala? Honestamente, la gobernación está haciendo lo que puede con los recursos que tiene, que son limitados, que la alcaldía de igual manera lo está haciendo lo que puede con los recursos, a pesar de que su competencia no las obliga tanto como a la gobernación. Pero creo que ahora más que nunca hemos visto un centralismo que inició con el MAS y que obviamente, bueno, viene de muchos gobiernos, pero el MAS la profundizó. Pero este gobierno ha sabido realmente ponerle la corbata al centralismo. No tenemos la posibilidad de que nuestra gobernación y nuestra alcaldía cuenten con los recursos. Vemos al doctor Urenda, a quien realmente mi respeto al doctor Urenda, mi agradecimiento por esa entrega y ese compromiso por Santa Cruz. La gobernación veo que está haciendo lo que puede hacer con lo que tiene. Lo veo todos los días al doctor Urenda reclamarle al gobierno central, a pesar de ser de su partido, y eso es loable y eso hay que destacarlo, querido Enrique. Sí, se ve una descoordinación allí porque él está presentando una acción popular para poder habilitar el hospital de tercer nivel en la ciudad de Montero, 50 kilómetros, donde nos encontramos en este momento en la parte norte de la capital cruceña. No pueden habilitarlo y con tanta necesidad que tenemos con los hermanos montereños, Luis Fernando. Eso tiene una explicación y se llama centralismo, de lo que estábamos hablando, querido Enrique. No puede ser que nuestra gobernación no tenga las posibilidades, a pesar que la constitución establece la responsabilidad en salud de los tres, el centralismo ha sido claro y ha sido contundente siempre en Bolivia. Y hoy día, a pesar de que se han enarbolado los demócratas en el tema de la autonomía, ella ahora, la presidenta, ha profundizado la centralización de todo el poder en la paz. Volvemos al centralismo y obviamente la ineptitud del gobierno hace que no podamos contar con los medios. Lo de Montero es claro, acompañado de que resulta de que el alcalde o la autoridad de un pueblo, de un municipio que no está juntos o con demócratas no tiene condiciones que se recuerde que esto no es la Bolivia que queríamos. Nosotros luchamos por democracia, no por lo que estamos viviendo. Bien, hemos visto y le ha dado un calificativo ya usted a la gestión del gobierno que lidera Yanine Áñez, la señora Yanine Áñez, para enfrentar el coronavirus, enfrentando el coronavirus y usted dice mal. ¿Algo bueno que usted destaca en la gestión de este gobierno específicamente para enfrentar el coronavirus? ¿Algo para destacar o nada? Honestamente de este gobierno lo único que he visto fue un inicio de tener buenas intenciones que al final lo que propusieron lo hicieron mal y lo que pudieron hacer no lo hicieron. Yo considero que mala. Hemos vuelto a foja cero, querido Enrique. Tenemos respiradores hace varios, 60 días en realidad. Anunciaron tanto el ex ministro de salud, la compra de 500 respiradores y también de miles de pruebas que tenían que haber llegado a Bolivia y hasta ahora llegan. Lo mismo hizo el embajador de ciencia y tecnología, Mohamed Mostajo, y tampoco han llegado. Entonces creo que prácticamente hemos vuelto a foja cero. Es triste para los bolivianos porque tenemos que enfrentar una situación económica complicada por este tiempo que no hemos podido generar y producir como bolivianos. Y eso es preocupante porque la idea era poder tener las condiciones al momento de levantar la cuarentena. No la tenemos y es triste para el pueblo boliviano. Lo vemos en el hermano departamento del Beni. Es triste que seis ministros se vayan al Beni a hacer un show. El Beni necesita médico, necesita medicamento, no necesita ministro, querido Enrique. Eso es lo que debemos hacer. Dejar de hacer propaganda, comprar test, dejar de gastar en spot. Están gastando 50 millones de dólares en spot y se están olvidando que nuestros médicos no tienen condiciones. Se están olvidando que los bolivianos no tenemos cama de terapia intensiva. Se están olvidando que los respiradores que nos han traído no solo nos robaron, sino también nos lo han traído de acuerdo a lo que ellos querían y no lo que necesitábamos. Necesitamos claridad, Enrique. Nosotros guardamos silencio por evitar el miedo y el pánico en la población boliviana. Pero no podemos callar. Por callar estuvimos 14 años sometidos a ese gobierno y a ese dictador. Entonces yo, que quiera callarme por el solo hecho de que digan el que hable contra Yanine es porque tiene algo con el más, por favor. Por habernos callado, no solamente el gobierno tuvo 14 años, sino que estuvo 14 años porque tuvimos cómplices del gobierno. Si no hubiéramos tenido cómplices del gobierno, no hubiéramos llegado porque ladrón roba hasta donde se lo permiten, querido Enrique. En alguna declaración que hizo usted en algún medio de comunicación decía menos fotos y más test, menos fotos, menos protagonismo y más test precisamente lo que se está haciendo ahora y que usted lo critica con el hermano departamento de Beni, que de ser un departamento ejemplar y yo decía acá en el programa, algo bien están haciendo los hermanos venianos que debemos aprender de ellos porque inicialmente estaban en cero, cero, ¿no? Y de repente se vino el descalabro y la preocupación nacional por los hermanos venianos. Por una sola razón, la mentira, querido Enrique. Hace mucho tiempo los bolivianos sabíamos lo que estaba pasando en distintos departamentos. Sabíamos perfectamente que los números que nos estaban dando en muchos lugares no eran los correctos. Lo que querían era tratar de bajar el miedo y la tensión y no estaban dando el dato real. Nosotros que conversábamos constantemente con autoridades del Beni, sabíamos perfectamente que ya había el riesgo de contagio, posteriormente que ya había el contagio y posteriormente también que era mentira que no habían contagiado y que había mucho más de lo que decían. Creo que la mentira ha llevado a esa situación al hermano departamento del Beni y hoy es un momento más para poder demostrar la poca condición que tiene el departamento del Beni, como muchos otros departamentos, pero sobre todo la incapacidad del gobierno, conjuntamente con la corrupción del gobierno, es bien complicado poder tratar de conjugar los dos para sacar a lo bueno y imposible. ¿Dónde empezó el quiebre? Siempre hemos dicho, y en lo personal desde el punto de vista periodístico con la producción de este programa, hemos dicho y con firmeza. La Presidenta Yanine Áñez, para mí es una dama de respeto, iba muy bien hasta que decidió y ella decía no, no, pasa por mi cabeza ser candidata a la presidencia y de repente alguien le endulzó los oídos y dice voy a ser candidata, entonces tiene dualidad de funciones y no fue para ello. La lucha que se hizo no fue para esta situación y entiendo, no sé si usted lo comparte, que ahí empezó el quiebre. Así es querido Enrique, desde el momento en el que ella comienza a hacer campaña y dejar de hacer gestión, obviamente cambia todo el escenario en Bolivia, no solamente porque el pueblo había luchado para que nosotros tengamos la posibilidad de tener la esperanza, de tener la democracia consolidada. Unas elecciones inmediatas, unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes. Primero, no he visto avances en el proceso, Enrique, sobre el fraude electoral del MAS. Lo único que ha permitido este gobierno es que en el mundo se diga, bueno, hasta ahora hay juicio, de repente no hubo fraude cuando todos supimos que hubo fraude. Segundo, ha tenido que presionar el pueblo a través de un medio de prensa internacional de donde estaba el ministro Romero, a pesar de que tanto lo justificaba y lo defendía el ministro Murillo, tuvo que por presiones detenerlo. Hemos visto que Cocarico está libre después de haber cometido tantos delitos en este pueblo. ¿Qué le quiero decir con esto, Enrique? Los bolivianos le dejamos un MAS por el suelo a este gobierno. Le dejamos a un Evo Morales pidiendo permiso para salir huyendo. Su patria o muerte fue mentira. Ni murió, ni se quedó en su país. Huyó, dejó a su gente como un cobarde. Y eso es la muestra de la lucha del pueblo boliviano. Le dejamos una asamblea sesionando y aprobando que sea Yanine presidenta. Le dejamos una fuerza armada con su pueblo. Le dejamos una policía con su pueblo. Le dejamos un pueblo entero apoyándola. Desde el momento en que el compromiso que ella hace ante el pueblo de decir que va a ir a elecciones, que fue puesta con la condición de que sea un gobierno de ciudadanos generó esperanza. Desde el momento en que ella se vuelve candidata y su gabinete lo hace político, reaviva su relación con demócratas que ya estaba prácticamente expulsada o apartada, como ella decía, se genera un escenario político cuando los bolivianos teníamos la esperanza de un gobierno de ciudadanos y se le dijo a ella que no sea político, que sea como boliviano para que el pueblo tenga esperanza. Desde ese momento se olvida de hacer gestión porque ya hace campaña. Muestra de ello y le digo, yo si estoy haciendo gestión y sé que me voy a ir del gobierno, dejo de invertir en propaganda y salvo la vida de mi pueblo. Resulta que aquí hay 50 millones de dólares invertido en spot. Usted prende YouTube y antes de salir lo que quiera mirar le sale propaganda de la presidenta. Por Dios, eso ya es una burla frente a ese pueblo que se está muriendo en sus pasillos y en las calles en el Beni. Ese es el problema. No está haciendo gestión y se está dedicando a hacer campaña. Ese show en el Beni de llevarse el ministro, de ponerlo en la plaza, de decir que van tantos aviones. Aquí la solidaridad del pueblo cruceño fue mucho más allá que lo que ella ha hecho. Eso es gestión. El cálculo político desde el momento en que es candidata genera la incertidumbre, la tristeza en el pueblo boliviano y es lo que está pasando. Usted decía al principio de esta última parte, Luis Fernando Camacho, lo dejamos al más echado, pidiendo pita, como se dice. Y hoy, ¿cómo está el más? ¿Usted cree que está fortalecido o no? ¿Este gobierno lo fortaleció? Obviamente que ha fortalecido. Recuerde usted, Enrique, que cuando Evo Morales pedía permiso para salir de Chaparra y nadie le autorizaba a salir, se hizo un consejo en la ciudad de La Paz para determinar si se salía, que estaba entre la señora Adriana Salvatierra, estaba el doctor Jerez Justiniano en representación de nuestro comité cívico participando, estaba también la presidenta Yanine Áñez, estaba, si no me equivoco, Tutto Quiroga y Samuel, creo que estaban ellos, pero teníamos un Evo Morales pidiendo permiso para salir y teníamos una representación del pueblo autorizando si salía o no salía. Teníamos un parlamento del más que no quería ni sesionar porque tenía miedo a asistir porque el pueblo estaba molesto. Teníamos detenido a Apocarico, teníamos detenido a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral por delitos que se habían cometido. Tenían más por el piso que no salían para nada, solo salía Evo Morales sacándose fotos de una tipo de amasquita que cubría victimizándose y yéndose a la Argentina. O sea, teníamos más por el suelo y el gobierno lo único que ha hecho es darle cancha porque ha habido un compromiso desde hace mucho tiempo. Muestra de ello es lo que le hablaba del ministro Murillo y el ministro Romero, esa gran amistad que hay en Cochabamba y muchas anécdotas que tienen ellos desde Cochabamba que en su momento saldrán. Pero creo yo que eso generó darles fortaleza. Tenemos un más que se atreve a decir que quieren salir del Chapares porque quieren elecciones cuando no aparecía nadie. Recuerdo que aquí aparecían mensajeros diciendo que por favor dejen salir al flaco Borda que quería huir, que el otro quería huir. Recuerdo también este mensaje de muchos senadores preocupados. Se le dijo, se le iba a respetar la integridad de todo el mundo que se estaba haciendo dentro de la Constitución pero que los delitos se iban a pagar. ¿Qué presos tenemos? ¿Qué dinero ha recuperado el ministro Murillo? ¿Qué participación del más tenemos clara en una investigación? No se ha investigado ni el proceso electoral, no se ha investigado ni los fondos que se robaron. Le pregunto a Enrique, ¿sabemos cuántos se llevaron en esos camiones blindados que se llevó al expresidente Morales? Hasta ahora lo sabemos. No sabemos qué les falta a los bolivianos. No sabemos cómo está el Banco Central. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque ese silencio cómplice que generó siempre este movimiento demócrata social con el movimiento al socialismo se fue reactivado de nuevo pero con devolución de favores. Y eso es lo que está pasando. Ahora tenemos un andrónico de forma irresponsable que no es más que la crianza del dictador decir que quiere salir porque quiere elecciones sin importarle la vida de los bolivianos. Aún Evo Morales sacando Twitter incentivando a la violencia. ¿Qué hicieron ellos? No hicieron nada por la lucha de los bolivianos e inclusive se quieren prestar a ir a un proceso con los bolivianos en peligro de poder enfermarse y poder morirse. Creo que ese es el principal error de este gobierno ha sido levantarlo al MAS nuevamente con ese poder. Yo no digo que vaya a ganar. Tengo seguridad que no va a ganar. Lo que digo es que ese poder que tiene nuevamente el MAS de poder gritar, de poder salir y decir, como decía el diputado, no recuerdo cómo se llama, que la van a procesar a la presidenta. ¿Hace tres meses acaso lo decía? No. Es esa irresponsabilidad del gobierno de haber dejado que el MAS pueda volver a levantarse y encima le da la excusa de poder levantarse más robándole a los bolivianos y quieren que nos callemos porque el que no le gusta el robo resulta que es cómplice del MAS cuando en realidad yo no sé dónde estuvieron ellos en la lucha. Recuerden los memes que pasaban de las charlas que les prohibían ir a los cadildos y al paro. A propósito de ello, Luis Fernando, pregunta puntual y una segunda sobre esto último que acaba de decir. ¿Usted cree que hay una alianza no escrita, puertas abiertas a través de medios de comunicación entre el actual gobierno que lidera Yanine Áñez, Murillo y otros juntos con el MAS? Una pregunta. El 2008 el señor Samuel Doria Medina fue quien viabilizó la aprobación de la constitución que propuso Evo Morales. Pregúntele a la señora Yanine si no estaba ella y si votó por esa constitución. Pregúntele a los demócratas si no fueron que llegaron a un pacto con ellos. Hablemos de hace mucho tiempo. ¿Por qué ellos nunca tuvieron problema alguno? Solo juicio, juicio, pero no hubo más. ¿Por qué? Porque siempre hubo la alianza con el MAS. Siempre hubo un rodillo. Yo quisiera saber antes de que la presidenta Yanine Áñez asuma el cargo cuando era senadora, ¿qué hizo por la corrupción? Si nadie la conocía. Absolutamente nadie la conocía. Yo no he visto que hubiera peleado contra el MAS. Yo no lo he visto prácticamente a Samuel Doria Medina pelear contra el MAS. Solamente defenderse por sus intereses. Pero nunca vi. Yo no lo vi en los 21 días a ninguno de ellos. Yo cuando le hablaba a la presidenta no quería ir. Eso lo tiene que saber ella porque ella fue la que agarró y me dijo que no podía venir y llegó llorando. Y el pueblo le dio la fortaleza. Los sectores le dieron la fortaleza. No quería asumir. Disculpe, disculpele Fernando. ¿No quería asumir Yanine Áñez? ¿Usted? A ver, cuéntanos. No, si ella misma lo dice. Ella misma lo dice en una entrevista, querido Enrique, que ella tenía mucho miedo y que el único pedido que se le hizo como ente cívico fue que haga un gobierno de boliviano. Que se le cumpla a la policía el pedido de darle las condiciones para devolverle su dignidad porque la policía estuvo con su pueblo y a los militares respetarle su institucionalidad. Que se le pidió de la misma manera que las elecciones sean transparentes y de manera rápida y que sea un gobierno de ciudadanos. Y también, recuerdo que se le pidió que pueda dársele amnistía a los presos y perseguidos políticos. Ninguna de ellas se cumplió, querido Enrique. Ninguna de ellas. Pero valga, perdón que me desvié y al punto de su pregunta, no quería asumir, subió a ella, estuvo en mi cuarto en el hotel, estuvimos con los dirigentes, les junté, estuvo con los mineros, con el CONAMAC, con representantes de los interculturales, con representantes del sector cocalero, de representantes de los mismos sectores del movimiento socialismo que le dijeron que le iban a dar todo el apoyo de gobernabilidad, pero que cumpla con los compromisos de los cabildos y de un gobierno de ciudadanos. Y ella no quería, ella lloraba y finalmente la convencimos para asumir. Vuelos que salían tarde de la noche de Santa Cruz porque me mandaba a llamar cuando se quería convulsionar el alto para que se hable con la dirigencia, que se había conversado y se tranquilice. O por qué cree que Yamine ha tenido tanta tranquilidad en su gobierno. Ha sido por el compromiso de los sectores que se le dio participación también en la función pública para poder llevar adelante un gobierno del pueblo y que obviamente ha ido sacando ella. Bien, a ver, puntual, porque los burianos nos preguntamos y decimos, ¿quién está detrás de Yamine Áñez? ¿Quién dirige este país en este momento, Luis Fernando? Así con la claridad que le caracteriza. Murillo y Jerko Núñez, son los dos que siempre manejaron, fueron los dos ministros que desde un momento comenzaron a sacar, a poner gente. Es una lástima porque lo más importante para un país cuando está en una situación en la que estamos es que de la cara, solo dan videos, no dan conferencias. El ministro Murillo y el ministro Jerko, uno como su gran amigo y el otro como su gran asesor, siempre manejaron el gobierno y lo siguen haciendo. Esa es la soberbia del ministro Murillo y la soberbia del ministro Núñez y la libertad que tiene de poder viajar con ICE con cualquier excusa y con una disculpa sacada. Como se dice, primero quiero agradecer a esa gran audiencia que tenemos a nivel nacional, la red AIT Televisión y también Canal 11 Televisión Universitaria y las redes sociales full, full, full audiencia esta noche de miércoles. Y como se dice en el Oriente Boliviano, Luis Fernando Camacho Cortito, ¿cuál es la gracia de Jerko Núñez, aparte de ser su amigo, y cuál es la gracia de Murillo, que nunca destacó nada, nunca se destacó en nada, La gracia que tiene es ser gente de confianza de Yanín y manejar este país a su antojo. El ministro Murillo se dedica prácticamente a insultar a los médicos, a ofrecer cárcel a todo mundo, que le ofrezca cárcel a los masistas, que le ofrezca cárcel a los que robaron este país, a los que dejaron nuestro sistema de salud por el piso, a los que se robaron el sueño de la democracia, a los que nos robaron unas elecciones, que meta preso a los culpables y que decida divorciarse de quien estuvo viviendo con él durante tantos años, de la misma manera el ministro Jerko. Lo único que hace es volar con ICE a libertad, pedir disculpas y bien, gracias, este es el país donde podés hacer todo y nadie debe decir nada porque tiene miedo que vuelven más y el que dice es parte de eso. No me pienso callar más, Enrique, hay que decir las cosas como son. Nos hemos callado 14 años y hemos luchado por libertad y por libertad en todo el sentido de la palabra y creo que tenemos que avanzar. Es bueno, me alegra que esté hablando así claro y lo haga en este programa, en dos palabras, Luis Fernando. Le digo, no me gustó mucho verlo debajo del Cristo, no tuvo mucha repercusión, como también defendí con recursos propios que esté ayudando a los hermanos de San Ignacio de Velasco, en San José de Chiquitos y ahí le hicieron su bulla. Yo entiendo de que ahí entró la parte política, los locales nuestros también y lo interrogaron y todas esas cosas. Yo le digo, si él está ayudando y no está interfiriendo en ningún tipo de norma, ¿por qué no lo dejan ayudar? Si no está yendo a pedir, está yendo a ayudar. Pero bueno, paso lo siguiente. Cortito, porque tengo dos minutos y me voy a la pausa luego, Luis Fernando. Y manera que esté hablando claro en este programa y así lo siento. Y así se refleja también en la transmisión digital y en la red AIT Televisión y Canal 11 Televisión Universitaria. ¿Usted perdió todo vínculo comunicacional con la Presidenta Yanine Áñez? ¿Ya no tiene ninguna comunicación ni por teléfono ni por nada? No, no, ninguna. Los pocos mensajes que se le han hecho, las llamadas que se realizaron no fueron contestadas y que simplemente fueron para hacerle llegar un plan que teníamos económico para poder llevar adelante esta pandemia. Tampoco tuvimos respuesta. Cuando fui al Cristo fue un momento. Yo no soy político, Enrique, no sé mentir. La digo la cosa de frente. Era un momento de mucho dolor de lo que estaba pasando en Santa Cruz y en Bolivia. Y solo quería pedirle al pueblo que volvamos a tener la esperanza que tuvimos bajo el Cristo. No tengo comunicación con la Presidenta. Lo que pasó en San José fue totalmente una situación. No puedo decir si política o no. Lo único que sé es que fueron unos 15, 20 jóvenes que querían saber a dónde entré. Y le dije, fui a la casa del alcalde solamente a pedir qué necesitan. Pero si ustedes no necesitan nada, no tengo problema. No ingresé al pueblo porque la casa del alcalde está al ingreso. Ahí estuve un momento. Fueron 15 minutos y creo que no había ningún problema. O sea que no ha habido por ahí. Para 30 segundos, por favor, luego nos vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Estoy con Naim también, Naim Torrico. A ver, los que cuestionamos hechos, por ejemplo el caso YPFB, el tema de los respiradores, brutal, esa metida de mano en la lata de los bolivianos, que reitero y siempre lo digo, estamos enfrentando esta pandemia de manera desigual. Porque unos tenemos de repente lo básico en la mesa, pero la mayoría no lo tiene. Y hay que pensar en ellos también. Hay que pensar en ellos también. Y cuando usted critica le dicen, ustedes están con los masistas, están con Carlos Mesa, están con Camacho, conspirando contra Yanine Áñez. ¿Qué opina sobre ello? Un minuto, por favor. Claro que sí, Enrique. Lo dije por la red y lo sostengo. Porque nos robaron. Porque no voy a ser cómplice por el hecho de que tengamos temor a que vuelva el más porque Yanine está robando, o no ella, su gobierno está robándole al país. Hay que identificar quién no está haciendo nada, lo está haciendo con el dolor ajeno. Y no lo vamos a callar, querido Enrique. Eso no lo vamos a hacer. Quien pueda decir que lo que se está generando es la posibilidad de que vuelva el más. Será la historia que incusie. Porque hemos peleado no solo por el más. Hemos peleado por el viejo sistema político, Enrique. El más demócrata, unidad nacional. Todos los que han convivido con este gobierno. Todos los que han estado de forma conjunta generando acciones y encubriéndose. Debe salir la esperanza de Bolivia. Somos los que estamos queriendo llevar adelante un proyecto nuevo y transparente. No el viejo sistema que nos ha traído a 14 años de sometimiento a una lucha inclaudicable para que de nuevo vuelvan aquellos que ya no fallaron porque convivieron con quien nos ejecutó. Vamos a hacer una breve pausa. Luego vamos a hablar de tres temas importantes, tres temáticos importantes, ágiles. Lo vamos a hacer. Le pido minuto y medio, dos minutos, por favor. Estamos en la red AIT Televisión a nivel nacional y con salida al satélite, alcanza a nivel internacional. Y Canal 11 Televisión Universitaria esta noche dialogando con el candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho Vaca, de Creemos o con Creemos. Unos instantes. Ya volvemos. Creemos Luis Fernando Camacho Vaca. Bien, volvemos. Si usted estuviese al mando del país en el tema del coronavirus, ¿qué haría de manera apuntada? Un par de minutos, por favor, Luis Fernando. ¿Qué hubiese dicho? Quiero no robarle ni le impugio al país, querido Enrique. Hacer un plan claro. ¿Se escucha? No, 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 sí, se escucha, solamente que nos cruzamos. Le vuelvo a hacer la pregunta, lo que pasa es, mientras hablamos, usted también me habló y no le pude entender. Un par de minutos, si usted estuviese al mando del país, ¿qué haría con el tema del coronavirus, viendo lo que ha pasado ya y lo que estamos haciendo en este momento, que se ha cuestionado, recién nos acordamos del hermano del departamento de Beni, recién nos acordamos de tal cosa y metemos la mano en la lata con relación a los respiradores y otros? Así es, querido Enrique, primero cumplir el compromiso que se realiza con el pueblo boliviano, no robarle, no mentirle, eso es una base fundamental de principio que tiene uno desde casa, no solamente como una aspiración dentro de lo que es una candidatura o lo que es una gestión de gobierno, cumplir lo que es organizar un plan a corto, mediano y largo plazo, realmente llevar adelante las necesidades, pero conjuntamente con la cuarentena presentamos un plan que nosotros teníamos que no tuvimos respuesta lamentablemente, que era ver el tema de la salud, el tema de la emergencia, el tema de la economía y de las tres maneras poder invertir. Era una inversión fuerte de 14 millones, 14 mil millones de bolivianos, son 2 mil millones de dólares, con un fondo claro de dónde se iban a sacar los recursos que se le explicó y que la finalidad era poder abastecer al sistema de salud, poder capacitar, contratar enfermeras, llevar adelante un plan para que durante la cuarentena tengamos las condiciones. Paralelamente, trabajar, aplicar el plan económico que consistía obviamente en un sinnúmero de medidas, tanto impositivas como para el sector empresarial, para el sector trabajador, para la clase humilde. No es que ahora tenemos una CEPAL que habla claramente de lo que vamos a subir en la pobreza y en la miseria. Entonces, yo creo que el plan es ejecutable en los tres puntos. Emergencia, salud y lo que es la economía, querido. Bien, a ver, tengo una pregunta más, luego vamos a la parte económica, una pregunta puntual también en lo económico con Naim Torrico. En las próximas horas se va a reunir el gabinete de la Presidente Yanine Áñez para hacer una evaluación. ¿Qué va a pasar cuando termine esta sexta parte de la cuarentena que terminamos este próximo domingo, el primero de junio? Yo sé que no le van a pedir una opinión si ni la tienen el teléfono ni la tienen los mensajes ni la tienen el WhatsApp ni la tienen las cartas, pero si le preguntaran y le dijeran desde el primero de junio, ¿seguimos con la cuarentena? ¿No seguimos con la cuarentena? La cuarentena la llevamos, pero vamos, como se dice, desescalando varios sectores económicos tal, 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 tal y cuáles serían, obviamente con las protecciones de vida, con el barrijo, con el gel, con las distancias. ¿Qué haría usted el primero de junio, Luis Fernando? Hacer, poner en marcha el plan que un gobierno tiene que tener. Poner en plan ya inmediatamente la reactivación clara de la economía, llevar protocolos de seguridad que las empresas deben llegar y totalmente llevar adelante todo lo que es la capacitación y el abastecimiento y el equipamiento del sector médico. Tiene que hacerlo, tiene que levantarla, sin duda que tiene que levantarla, pero con una responsabilidad de lo que significa llevar adelante una medida de ese tipo donde los bolivianos van a tener riesgo. No estar pensando en un proceso eleccionario o donde creen que van a ir a votar lo veniano. Van a ir a un cementerio, perdón la expresión, pero no se está pudiendo. Creo que la responsabilidad de este gabinete que va a haber y de la presidenta es empezar a tomar las cosas como son, como una gestión seria, con medidas claras económicas, con una capacitación, con un abastecimiento y un equipamiento del sistema de salud inmediato, sin mentirle a los bolivianos y con la verdad, porque hemos vuelto a foca cero, Enrique, en la cuarentena a foca cero hemos vuelto con los fines que tenían esta. A ver, desde el 1 usted dice mantener la cuarentena, pero qué rubros ustedes ingresaría a que empiecen a dinamizar la economía, que son básicos, porque si no nos vamos por un lado con el tema de la pandemia, el tema de la economía nos va a liquidar, se ve a nivel mundial, nuestro país no está al margen, usted va a las afueras de Santa Cruz, por decir que es lo que más conocemos nosotros, y usted se topa con 4 o 5 peajes de damas muy respetuosas que usted va manejando y se le cierran y usted tiene que pagar su peaje, no tratan mal ellos a las personas, pero es porque necesitan parar la olla. Hay gente que, me decía una candidata ayer, que en un barrio, una mamá cuando recibió el pan que le estaban entregando, que la abrazaba y ella le hacía el lance porque hay que guardar distancia, harina con agua, es decir, el agua que conocemos y un poquito de sal y todo pelado, o sea, está desesperante esto. ¿Qué haría usted el lunes? ¿Qué sectores habilitaría de la economía? En realidad sería más allá de que solo sean algunos sectores y dar una respuesta clara a la totalidad de los bolivianos, a los trabajadores, al sector empresarial en su totalidad, porque si bien puede darse adelante el levantamiento de la cuarentena o la dinámica en algunos sectores, tampoco se le están dando las condiciones, debería ampliarse el pago de impuestos, liberarse impuestos de medicamentos, alimentos, dejar al sistema productivo trabajar, dejar al empresariado trabajar, pero demostrar claramente cuál es el mecanismo. En República Checa levantaron la cuarentena, pero capacitaron y llevaron adelante un plan claro de cómo tener la seguridad de no contagio de uno a otro, pero tampoco tienen. Entonces, aquí hay una situación clara, la desesperación del pueblo, la preocupación, la salud y la vida frente a lo que no tenemos un plan de gobierno y las responsabilidades que luego van a tener. Yo honestamente le digo, yo levantaría la cuarentena, pero tendría que darle respuestas inmediatas al pueblo en lo que es el tema de salud para poder generarle la esperanza de que no se van a morir, querido Bueno, cortito, por favor, lo doy con Naim Torrico. Tengo a diario mensajes donde me hacen recuerdo y me dicen que el Ministro de Desarrollo Económico indicó que los créditos de la banca se terminaba la cuarentena y dice que oficiales de crédito, y es entendible, ¿no? Pero debe haber coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Económico, la ex superintendencia de bancos, hoy ASFI y los banqueros, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, porque ya empiezan a llamar y dicen que tienen que pagar desde junio. Parece que no hay comunicación entre ellos y la gente se desespera y se angustia. Exactamente, Ricky, no solo eso. Hablaron de una generalidad de crédito para poder dar y el banco, porque tiene que hacerlo, le pone las condiciones que el pueblo no debe tener. Debe darse no solamente esa coordinación, deben darse medidas para el sector económico. No podemos pretender pagar impuestos por lo menos hasta diciembre de este año. Las empresas no pueden decirle van a dejar de pagar el primer mes y siguen sin trabajar. El efecto es muy duro. Han inyectado una inversión para las pequeñas y medianas empresas, o las medianas y pequeñas empresas, donde en realidad si usted lo distribuye el fondo de los 1.500 millones de bolivianos versus las 978.000 empresas que hay en Bolivia, o 798.000, perdón, lo único que obtenemos es menos de 2.000 bolivianos para poder darles. No tienen ni para pagar impuestos, no tienen para pagar salarios, no tienen para pagar sus gastos. No hay un plan coherente y serio, ni para el sector trabajador, ni para el sector empresarial, querido Enrique. Bien. Voy con Naim Torrico, por favor. Naim, adelante. Buenas noches, estimado doctor Camacho. La verdad, mire, nosotros recibimos a diario miles de mensajes. Hasta este minuto hay más de 3.600 mensajes en nuestras plataformas. Estamos leyendo a la gente. Quiere consultarle, quiere que le transmitamos la consulta. Yo le voy a hacer un par de preguntas, tomando en cuenta la línea que usted acaba de mencionar, porque justo esta mañana en una entrevista que pude escuchar otro colega, que hablaba con el viceministro de Economía y le preguntó y nunca respondió, ¿de dónde sale esa plata que están inyectando? Porque los bancos, supuestamente, iba a haber un crédito blando del 5.6% y los bancos han dicho que no pueden obrar menos del 11.5% y las pymes no las quieren aceptar y ahí hay un desajuste. Entonces, no queda claro. Y le preguntaba, ¿esa plata no está inyectando el gobierno o de dónde? Y nunca respondió. No hay claridad en ese sentido y las pymes, oiga, están elevando el desempleo. ¿Qué opina usted de esto? Vamos a tener una catástrofe lo que son las pymes que sostienen al 80% de la economía de este país. Los recursos fuimos claros de dónde se podían sacar. Tenemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional que ha aprobado un crédito de lo que significa todo lo que prácticamente tiene como reserva para todos los países donde Bolivia pudo haber obtenido muchísimo más de lo que le dieron, de los 378 millones de dólares que le dieron para poder tener la inversión necesaria. Hay muchos países que han podido obtener el crédito y otros que están por obtenerlo con muchísima mejor economía, pero que han pedido mucho más dinero. Yo no sé por qué no lo han hecho si está a disposición ese crédito. De la misma manera, los fondos de lo que era la subvención del combustible, que ya no lo tienen, tienen 5 mil millones de bolivianos para poder disponer. Tenemos la reserva del Estado. O sea, hay de dónde sacar, pero la falta de transparencia, decirle a los bolivianos qué es lo que queremos, dónde vamos a invertir o de dónde sale el dinero, lo que ocasiona incertidumbre y preocupación, porque prácticamente no le estamos diciendo al pueblo cómo hasta ahora se ha expuesto, cómo es el contrato de los respiradores, porque supuestamente hay confidencialidad. Esto no es empresa privada. Esto es un país y debemos darle respuesta a los bolivianos. Y eso que usted está mencionando es lo que genera la preocupación en los bolivianos, donde no están diciendo. Están calculando, creyendo de que van a ganar las próximas elecciones y quieren plata para las próximas elecciones y no están diciendo de dónde sale el dinero. Ni lo que es del Estado, ni lo que le prestamos ni lo que es de donación. Correcto. Así es. Bien. La última consulta. ¿Hay desesperación en la gente? Miles de mensajes todos los días y todos nuestros invitados lo pueden ver. Es público, está en las redes sociales. La gente de todo. Ya no tengo que emprender, ya no hay dinero. Está desesperada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacer? ¿Qué palabra de aliento le podemos dar a esa persona que tiene una economía mixta o el que vive el día a día? Mire, como le decía, cuando Enrique me consultaba sobre la cuarentena, si yo tuviera la posibilidad de tener un plan en el que falta tiempo para poder hacer la inversión, la compra de equipo, pues uno le pide al pueblo que se pueda sacrificar. Pero el pueblo ya sacrificó demasiado. El sector empresarial, los trabajadores, hay mucha gente que tiene hambre y desesperación. Nosotros estamos ayudando constantemente, no solo en Santa Cruz, lo hemos hecho en otro departamento, pero nunca va a ser suficiente porque estamos hablando de millones de bolivianos que la única persona que le puede dar responsabilidad es el presidente a través de lo que el Estado tiene con la plata de los bolivianos. Pero decirle que tengan fe, que tengan esperanza, que vamos a tratar, que los bolivianos tratemos de ayudar a los que tenemos las posibilidades de hacerlo a quien no la tiene, hagámoslo. Hagámoslo porque el hambre no espera, las familias no esperan, y hemos visto mucha desgracia, la seguimos viendo, pero pedirle que tengamos fe y esperanza, que digamos siempre lo que sentimos para que pueda el gobierno escuchar y que sea reflejado claramente lo que los bolivianos estamos queriendo. Bien, me despido, le agradezco muchísimo el tiempo de mi parte, la gente está escribiendo un montón para todos los líderes, yo le pido a sus asesores, seguramente lo pueden ver, me están pidiendo a los líderes que salgan y se manifiesten y ayuden a mejorar esto. Bien, bueno, voy a la parte de las elecciones, pregunta puntual para respuesta puntual y en la parte final, Luis Fernando. Algunos me escriben, Enrique Camacho se va a bajar, pero le pregunto, le digo, algunos me dicen, Camacho se baja o va hasta el final, hasta las elecciones que se determinen con fecha y todo. Hay un juego claro que está queriendo generar la incertidumbre de que podamos bajarnos, Enrique, que nosotros no lo vamos a hacer. En su momento le dimos la oportunidad a aquellos políticos que puedan generar esa unidad que tanto pregonaban para que supuestamente el más no vuelva bajo unas encuestas truchas. Nosotros hemos visto lo que está haciendo el gobierno, los partidos, la búsqueda de querer ir a un proceso eleccionario sin importarle la vida, la salud de los bolivianos y nosotros más firmes que nunca, querido Enrique, vamos a ir. Tenemos fe, no estamos aquí por poder, estamos por un sueño que se llama Bolivia y terminar una lucha que se llama democracia. 30 segundos. Hay encuestas también que se siguen haciendo e indican que usted ha recuperado el espacio de Santa Cruz como departamento. ¿Qué opina sobre ello? Querido Enrique, las encuestas es una pandemia más que ha venido no solo funcionando en este país, sino en todos los países del mundo para querer jugar sin parrimos, para abajo a sus conveniencias. Hoy día me han pasado otras, como dice usted, que evidentemente subimos. Creo que en este momento que usted le pregunte a un boliviano qué quiere hacer para la elección o por qué quiere votar, lo que menos piensa el boliviano es por quién va a votar. Está pensando en qué es lo que va a llevar a su casa de comida. Así es. Está pensando en el trabajo. Sería una irresponsabilidad tratar de pensar en qué puedo yo decir de una encuesta o qué puedo decir de un proceso que tampoco estoy de acuerdo que se lleven en estas circunstancias. Y cerramos con esto. ¿Cuándo usted cree que deben llevarse adelante elecciones en Bolivia nacionales? Cuando los bolivianos tengamos certeza de que la curva de contagio está bajando y podemos estar tranquilos de que ir a votar no es un riesgo para la salud y la vida de los bolivianos. Porque si no, como le decía, vamos a terminar con un Beni. ¿Dónde querrán ir a votar? Como lo hacía el MAS en los cementerios, creo que no es eso lo que queremos. Queremos garantía de poder ir a votar y que sea en cuanto los médicos, los técnicos y cuando la curva, el contagio esté bajando, tengamos la garantía de que podemos ir a votar. Bien, es decir, no le pone fecha a usted. Así es, querido Enrique, no le pongo fecha. La fecha la va a poner en función de la curva que tengamos de contagio y que podamos tener la garantía de votar. Me quedo con lo último. Luis Fernando Camacho, Baca, se queda hasta el final, hasta cuando la curva descienda, que cree que ahí se puede programar elecciones nacionales y que va hasta el final, va a participar de las elecciones nacionales. A nombre de la producción de mi colega Naim Torrico. Le agradezco mucho, Luis Fernando Camacho, por su tiempo. Esta noche ha sido full audiencia a nivel nacional, internacional de varios países. Me están escribiendo también hermanos bolivianos, opinando. Lastimosamente no puedo leer porque el tiempo se nos va. Un minuto. ¿Quiere agregar algo en la parte final, doctor Camacho? Agradecerle a usted, querido Enrique, esta posibilidad de poder dirigirme a toda su teleaudiencia, saludar a los parlamentarios que están ahí, o perdón, y a los candidatos que están al Parlamento en su sed. Saludo de nuevo a todas las madres, a todos los bolivianos, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que ahora lo único que tenemos que pensar es en ayudarnos, ser solidarios, ayudar al Departamento del Benio y a cada boliviano que está necesitando no solo condiciones para mejorar la salud, sino que también está necesitando llevar el pan de cada día. Generemos esperanza, generemos certidumbre, generemos lo que es la verdad y decir las cosas como son, pero no decaigamos. Que esto no sea para bajarnos, sino que sea la esperanza de algo más que lo que hay que hacer. Bien, muchas gracias. Gracias por su tiempo y que tenga buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches y muchas bendiciones. A ustedes. Bien, Naim, nos vamos a la pausa.